Desde la Dirección de Ordenamiento Territorial del GAT Municipal de La Tacunga se trabaja en el proyecto Mapatón 2023, el cual consiste en censar a personas y lugares que podrían ser vulnerables ante una erupción del volcán Cotopaxi. En esta iniciativa participan varios GATs a nivel nacional. A través de la Secretaría de Gestión de Riesgos se desempeña hoy en día un evento conocido como Mapatón 2023. Este es el primer desarrollo que se realiza a nivel nacional, en el cual está participando el Cantón La Tacunga junto a otros GATs como son tanto el Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Metropolitano de Guayaquil, Loja y Tena, para promover una cultura de prevención de riesgos. Fabián Terán, funcionario de esta dirección, explica cómo se ejecuta este proyecto, el cual lo realizan estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas Espelata Cunga, Instituto Universitario Tecnológico Cotopaxi y Universidad Técnica de Cotopaxi. Hemos desarrollado dos tipos de aplicativos dentro del GAT municipal del Cantón La Tacunga. A través de los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas Espelata, visitarán a cada una de las personas que sus hogares se encuentran dentro de la zona de amenaza del volcán Cotopaxi. De esa manera nosotros recabaremos información importante. Con los estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi como del Instituto Superior Cotopaxi, se está realizando un mapeo remoto, el cual consiste a través de sistemas de información geográfica. Ellos digitalizarán todas las construcciones que se encuentran en zona de amenaza del Cotopaxi y de esa manera nosotros poder calcular cuál es el número correspondiente de las construcciones que existen en esta zona de amenaza. Esta iniciativa también tiene el apoyo de la Cruz Roja Junta Provincial Cotopaxi y el Grupo Scouts de la provincia, iniciativa que llegará a todos los sectores del Cantón. Este evento se está desarrollando desde el día 2 de octubre al 6 de octubre. Esto se está desarrollando tanto en el sector urbano y en el sector rural del Cantón La Tacunga, que les permita en este caso disminuir la vulnerabilidad de los ciudadanos del Cantón La Tacunga. Este viernes culminará este programa, el cual al ser un proyecto a nivel nacional, La Tacunga espera llevarse el primer lugar, iniciativa que permitirá a las instituciones correspondientes tener en cuenta esta información para actuar a tiempo ante una posible erupción volcánica. Para Marca TV, Joana Merina.